En otros temas, ante la ola de críticas, le ha ido, pero le lleve sobremojado a este cuate, a Javier Chicharito Hernández por ignorar a un niño, por no darle a un autógrafo, por agarrar la bandera nacional y tirarla, y demás, ofreció una disculpa. Vean, mejor no hables. Obviamente el video de cuando estoy saliendo del partido de Dallas, y obviamente me niego a darle una foto, un autógrafo al niño, que obviamente, pues bueno, sabemos que es muy desafortunado eso, y obviamente le pido mucho perdón a él, a toda su familia. Estoy platicando ya con la gente del Galaxy a ver si podemos como contactarlo, para darle una foto, saludarlo, hasta regalarle una camiseta o algo. Y obviamente también, otra vez que no estuve al 100, pues obviamente soy humano, soy muy pasional, la gente que me conoce lo sabe, soy muy, como que cuando hay algo en mi cabeza, se me queda eso durante mucho tiempo, entonces a veces el separar, se me va, se me va, y se me fue en ese momento, y quiero pedir una disculpa, y obviamente se me fue completamente, y más que nada le dije que no, porque cuando yo lo veo saltar, de verdad, se los juro, me doy cuenta cuando es un niño y está aquí cerca con los de seguridad, y le digo que no, porque yo estaba viendo más gente allá adelante que le quería firmar. Eternamente agradecido con mi país, y no quiero que esto sea ahora un juicio, o un cuestionamiento hacia como mi patriotismo, o el amor que tengo a mi país, y a toda la gente, que bueno que el 99% de mis amigos, de mi familia, de la gente que amo vive ahí, entonces, créanme que es un hecho muy desafortunado, pero que se sacó un poco de contexto. Sí, yo digo una cosa. Nosotros vamos a ponernos todos para hablar del video de Chicharita, ¿no? Es que yo digo una cosa, si da, ofrece la disculpa, lo criticamos, si no la ofrece, también lo criticamos. Pues ya se disculpó. Hay maneras, desde mi punto de vista hay maneras. Pues sí, mira, también la presión ha sido tanta, en redes sociales, no en medios, la presión ha sido tanta, y los ataques tantos, se vale que salga a dar su explicación, él dice que él pensó que el de la bandera la tenía sostenida, y que él agarró, no quiso darle, no explica por qué, no quiso firmar la bandera, él hace así, no es que la quisiera tirar, es que la persona no la tenía sostenida. Entonces, bueno, pues también es como ellos ven las cosas, tampoco es para crucificarlos, todos cometemos errores, pero el dilema es que ellos son tan famosos, tan famosos, que todo se hace una bola de nieve. Entonces, él es temperamental y tampoco es la primera vez, por eso es lo que yo decía, hay que revisar la línea del tiempo de tus actitudes, y ahí ellos solo se encontrarían el problema. Ese es el asunto, si fuera un caso aislado, dices, es temperamental, es, hay que disculparlo. Cuando viene y viene y viene tantas actitudes de esta, eso ya es soberbia, y aquí es un niño, y sus justificaciones a veces no machan con lo que realmente pasó, porque algo de lo que yo escuché es que cuando el niño viene, le dio nervio por la gente, seguridad de que había tanta gente, eso, perdón, yo no lo veo en el video. Entonces, ahí es donde no machan y dices, te estás disculpando o te estás justificando porque ya viste que te están dando. Soy muy pasional. Si es tan pasional, demuéstralo. Mete goles. En la cancha, no con un niño, no tirando la bandera. Claro, claro. Mete goles. Es un gran jugador, Chichar. Sí, un gran jugador. Gran jugador. Oye, ojalá encuentren al niño. En verdad. Pues ojalá. Oye, pero nada más aquí del público me dicen, acuérdense también cuando le quieren poner platini, intenta ponerle la medalla y el chicharito, se rehúsa y la toma con la mano, ¿se acuerdan? Es que son muchas, pero es que te digo. Sí, una tras otra. Recordando parte de lo que es. Así es.